Hola, mi nombre es Sandra Loaiza, soy directora del área de bienestar y experiencia de la Fundación Tecnológica de Puerto Merani, ubicada en Bogotá. FODESEP ha sido un aliado muy importante para nuestros procesos de capacitación. A mí en lo personal me ha ayudado a crecer muchísimo, no solamente en el conocimiento específico del área de bienestar, sino en las generalidades y en todo el cambio y crecimiento que ha tenido la normativa en la educación superior en nuestro país.